Si así lo hicierais, acuérdense que la patria y el sector privado ha organizado su premio y si no, que ellas se lo semanen. Quedan solemnemente en posesión de su casa. Así fue como la Asociación Nacional de la Empresa Privada eligió su nuevo comité ejecutivo que dirigirá la gremial durante los próximos tres años. Presidentes de las 50 gremiales empresariales que son miembros de la asociación dieron sus votos y apoyo de forma unánime para la elección del nuevo presidente. Respaldaremos a nuestro nuevo presidente en todas las iniciativas que esté considerándose para abrir el diálogo con el gobierno. Dependerá de la actitud que se tome ante este nuevo ejecutivo que lo que pretenderá es mantener esos lazos. Aseguran que la elección del comité es interna y que ningún sector debe interferir. El gobierno se había metido donde no correspondía meterse. Algunas personas del gobierno se involucraron indebidamente en la elección y eso generó resquemores. Pero nada de eso nos impidió llegar a un feliz término. Estamos más unidos que nunca y creo que todos estamos claros en cuál es nuestra labor, cuál es nuestra misión, nuestros objetivos y el trabajo que tenemos por delante. Y en eso nos vamos a concentrar. Los retos que afrontarán son diversos, pero aseguran mantener una visión optimista, además de estar abiertos a la cooperación con el gobierno. La interacción con el gobierno debe de ser permanente. Entendamos que el gobierno está involucrado en casi todos los quehaceres nacionales. Con educación, con trabajo, con salarios, con sanidad fiscal, con salud. Estamos en todas las mesas que el gobierno nos ha planteado y seguiremos estándolo con la voluntad definida para ayudar al país y para mejorar la vida de los salvadoreños. Durante el evento fue reconocida la labor de los dos directores salientes del Comité Ejecutivo. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares.